Una sola en la vida, esta la chucha de la chila chagil, yo japa vida hija Una sola en la vida, una sola en la vida Esta la chucha de la chila chagil, yo japa vida hija Esta la chucha de la chila chagil, yo japa vida hija Oye Nino Fernández, chale maestro Vaya el artesito Toxa, nos vamos a Puncuaja A tomar la rica cervecita Si tuvieras en mi vida, si tuvieras en mi vida Mayuña, apaguate, jajaña, nietiuaquem, manasuaño y manasuaño Mayuña, apaguate, jajaña, nietiuaquem, manasuaño y manasuaño Para todas las madrecitas de San Pedro Bózate corazón, báilate corazón, sí, no, por Dios Y para la chibolita Escucha, escucha, me va a llorar Si tuvieras en mi vida Si tuvieras en mi vida, si tuvieras en mi vida Mayuña, apaguate, jajaña, nietiuaquem, manasuaño y manasuaño Mayuña, apaguate, jajaña, nietiuaquem, manasuaño y manasuaño Y para la chibolita Para la carita, zapatatita Páinate corazón, baínate corazón, sí, no, por Dios Esa chorita me está mirando, seguramente quiere conmigo Esa blanita me está mirando, seguramente quiere conmigo Dame la mano amor, dame la otra vida, buena vida Pasaremos, hermosa vida, gozaremos Buena vida pasaremos, hermosa vida, gozaremos Esa chorita me está mirando, seguramente quiere conmigo Esa chorita me está mirando, seguramente quiere conmigo Dame la mano amor, dame la otra vida, buena vida Pasaremos, hermosa vida, gozaremos Buena vida pasaremos, hermosa vida, gozaremos Producción es Asunción Solitario de Santa Marta Vamos recorriendo Por los pueblos del Perú Salita, salud ya, coro cherche y se ve la juventud Se da un régimen, por los pueblos del Perú A mí sin a mí, a lo y tanto un biste, yo más a la sol, será papá, no así. A mí sin a mí, a lo y tanto un biste, yo más a la sol, será papá, no así. A lo y ya no hay ganado, tanto y ya no hay ganado. Hoy en Navidad pasaremos, hermosa vida gozada. Hoy en Navidad pasaremos, hermosa vida gozada. Lino Fernández, Dante Atoxa, solidario de Saksamarca, somos borrachitos, pero buenos muchachos. Paranderos y paranderos, vímeme. ¿O no, Dantecito? Lino Fernández, Dante Atoxa, solidario de Saksamarca, somos borrachitos, pero buenos muchachos. Naranguita es chaya y naranguita igual, no, naranguita es chaya y naranguita igual. Son pa y para y que, tú muy papá piña, ves que son po y que, son po y ojo piña. Eso sí. Esa jara de aguita, chas, 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 así como la bajadita de chifres. Chas, chas, hay que pleniar, hay que pleniar, ¿ah? Pes, pesas. Chas, 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 chas. Chas, 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 chas. Pes, pesas, chas, 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 chas. Para parar, para parar. Y aquí te wait a ir a ir a ir a ir a ir a con las canciones. ¡Bora, poco! ¡Bora, marita! ¡Bora, marita! ¡Bes! ¡Bes! ¡Báñense, la vía! ¡Báinense, la vía! ¡Báilete, corazóncito! ¡Uh, papay! ¡Eso es! ¡Báilete, corazóncito! ¡Suscríbete! 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 Recorra lo que decía, te quiero hasta la muerte, ahora ya no me curaba, te quiero hasta la muerte. Recorra lo que decía, te quiero hasta la muerte, ahora ya no me curaba, te quiero hasta la muerte. ¡Ay, ay, ay! ¡Se es linda! ¡Ay, ay, ay! ¡Cosate, corazoncito por Dios! ¿Dónde está la madrecita San Pedrinas? Con las manitas arriba, con las manitas arriba. ¡Salucha, saludcha con ellas! ¡Jesús, Jesús! Te secarás, te secarás como anchoveta, te secarás, te arrugarás, te arrugarás como papa vieja, te arrugarás. Te secarás, te secarás como anchoveta, te arrugarás, te arrugarás como papa vieja, te arrugarás. ¡Eso, Jesús! ¡Ay, la vida, la vida! ¡Todo tiene un comienzo y tiene un final también! ¡Eso, Jesús! ¡Ay, la vida, la vida, la vida! ¡Jesús! ¡Oye, Nino Bernández! ¡Majnillo! ¡Sable, maestro! ¡Oye, lantesita Toxa! Solitario de Santa Marga tiene que ser Baila de corazoncito Solitario de Santa Marga tiene que ser Baila de corazoncito Solitario de Santa Marga tiene que ser